Vale gente, pues estamos en directo en Twitch, ¿vale? Pero esto se va a resubir a Youtube como estoy haciendo estos días Creo que esta va a ser la mejor manera de crear contenido para Youtube Para poder subiros algunos vídeos de Destiny que me apetece volver De hecho, ya habéis visto que he vuelto con el vídeo de Shadowkeep anterior Y bueno, hoy vamos a hacer un poco de Crisol, ¿vale? Tengo que decir un par de cosas Ahora mismo habrá un sorteo activo de dos emblemas de Madrid Games Week Que la gente de 6K Skin me ha hecho el favor de traerme Abajo en la descripción tenéis todas las equipaciones de Ravens por parte de 6K Skin Para poder comprarlas y poderles hacer un vistazo Y también deciros que ya que me estoy pasando 100% a PC Quiero comprarme ahora una gráfica mejor para poder streamearos Destiny a 144 FPS Como yo juego sin streamear, porque yo sin streamear estoy jugando a 144 FPS y muchísimo mejor Y me están saliendo unas partidazas en el Crisol brutales Entonces, me quiero comprar la tarjeta gráfica sobre la calidad del contenido de PC Y por eso, para celebrar eso, agregaré a las 50 primeras solicitudes de Steam Añadir un amigo Este es mi código de amigos, ¿vale chicos? Para que lo cojáis y tal Y me agreguéis Con este código me podéis agregar Y agregaré a los primeros 50 Los suscriptores tendrán preferencia, ¿vale? Y todos los suscriptores del canal de Twitch podrán jugar conmigo Estarán agregados todos y tal De hecho, XPJ, tío, muchísimas gracias por esa suscripción Pues nada, lo dicho chicos, vamos a empezar ya a darle caña al Crisol un poquito Es como $700 ¡Joder! i know i think i should print that a little bit oh i have advanced bro cracked bro he can put backup max as much as you want i got snipe oh one suppressed skyburner's ult worst gun in the game worst gun in the game by the way oh my god oh oh from the back one in waterfall water waterfall use one hp waterfall koey oh 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 you're sniping headshot headshot he's out no scope oh what the fuck it's running wait 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 now go HOPE Jav, Jav, Jav Jav super 1v1 Jav, 1v1 Shut up No, go zone, go zone Watch out Jav's machine gun, he slides and you're dead He slides and you're dead He has shield, wow What a pussy Yeah Nice Yo, you fletched 2 rounds One shot melee, wow Is one shot the warlock? Nice Got him, got him, don't worry Oh, Titan is No, 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 he's gonna super He's gonna super He's super Just run, just run Run, run, run Fuck off I told you, Capper, I told you My manly, bro Thank you My manly is so fast Oh my god I'm cracked Let me tell you what I master Alright, man Can you shut up? I'm trying to focus and you're yelling Look, map is so quiet It doesn't say anything and you're yelling Ha 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 No La que me ha pegado con el haz de picas Se ha reventado todo mi compito Hasta luego No No hay para el sniper ¿Por qué pasa eso a veces? Voy a ir por el medio a ver qué pasa Pues no pasa nada Eh, ¿Hola? Gracias Vale Farmeada No, claro Que si me asomáis así Asoma, asoma ¡Hostia! Me ha doliado ¿Pero qué hace este hombre? Apuntando a ello Ya se ha quedado sin vida Es que paliza Hostia, es que pego unos esnipazos Con el teclado de ratón Que son alucinantes, de verdad ¡Coño! Que me caigo Venga, a tu casa Motes, cuando la gente los vea Sepa que son los de tu canal ¿Sabes? Porque tienen Una cierta personalidad Como mis leones No vas a ver a nadie en Twitch Con unos leones igual Pero literal a nadie Que tiracotas conmigo Me vas a decir que eso no ha sido a cabeza Se ha suena a cabeza y todo, tío Vaya tiracos Pego con el puto sniper en PC Me encanta, de verdad Es que no veo a nadie Y cuando lo veo lo fallo Ahora, coño Uh, llega derecha Estamos, Efe ¿Cómo pillé? Ahí No, todo más Efe Está muy Efe por encima Nos vienen por atrás Era un puto humo esto 30 segundos Ambos equipos Se han quedado sin vida Acaba con esto No pueden matarte Si están muertos Es el momento clave No, no le da la cabeza Oh, le tengo a dar a la cabeza Un centímetro Le ha faltado Y era la jugada del siglo, tío Vale, chicos Pues nos vemos mañana Sobre las 5 y media 6, ¿vale? Nos vemos Chao Atentos a mi Twitter Que nos queda el directo ¡Suscríbete al canal!